¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para que hagan en sus casas un espacio de esparcimiento, un descanso activo, donde podemos mejorar la salud tanto física como cognitiva. Y esto trae puros beneficios. Así que traemos hoy día materiales que ustedes también pueden tener en casa. Solo necesitamos un baloncito, un balón que puede ser de esponja para los niños, un globo, un balón de fútbol, de básquetbol. Que sea alivianito. Que sea alivianito. Y después para los adultos puede ser un balón un poquito más pesadito. ¿Cuánto, por ejemplo? Para que la gente se haga un margen. Uno o dos kilos, que también lo podemos reemplazar por algún alimento que tengan en las casas. ¿Qué se tiene que preguntar? ¿Se puede reemplazar? ¿O uno hacer como un balón artesanal? Claro, con arenita, con scotch, con cinta. Perfecto. Ya, cualquier cosa no hay excusa para no realizar actividad física. ¿Ya? Para la pausa activa que podemos realizar en las casas, primero que todo tenemos que realizar un movimiento de las articulaciones. Perfecto. Ya, para que no entremos tan fríos para realizar el movimiento, que es la base de todo esto. El movimiento es lo que buscamos nosotros en las casas. Efectivamente, pero sin lesionarnos. Sin lesionarnos. Así que vamos a ir poco a poco. Vamos a ir, empezamos por el cuello, de un lado hacia el otro. Ya. Una. Lo vamos a hacer con menos repeticiones, ya. Pero esto lo vamos a hacer en casa, de seis a ocho repeticiones, ya. Pero aquí vamos a hacer un poquito menos. Ahora, cuello atrás y adelante. Cuello atrás, adelante. Excelente. Y ahora vamos a los hombros, hacia el frente. Una. Eso me gusta, eso me relaja mucho. Tres. Hacia atrás. Una. Dos. Tres. Muy bien. Manos adelante. Movemos las muñecas en forma circular. Muy bien. Y ahora estiramos los dedos. Una. Dos. Tres. Cuatro. Bajamos a las caderas. Hacemos un movimiento bien amplio. Hacia un lado, como un una bola. También la idea es pasarlo bien en casa. Pueden poner musiquita, la música al otro lado ahora. La música que a ustedes les guste. Y ideal para tener un momento de salud. Sí, uno lo pasa bien. Vamos ahora, elevamos una rodilla y la sacamos hacia afuera. Una, dos, tres, cuatro. Cambiamos. Una, dos, tres y cuatro. Y para finalizar el movimiento articular, punta del pie en el suelo y movemos la articulación del tobillo. Ah, perfecto. Hacia afuera y hacia adentro. Muy bien. Excelente. Cambiamos lo mismo, hacia afuera y hacia adentro. Perfecto. Y ahí estaríamos listos, aptos para comenzar para los ejercicios primero para los niños. Vamos a partir con los más pequeñitos. Un balón para ti y un balón para mí. El primer ejercicio que vamos a realizar, vamos a ir del más simple a un poquito más complejo. Primero, vamos a lanzar el balón hacia arriba. Una, vamos. Ah, ya. Dos, tres, cuatro, cinco. Abajo ahora, boteo. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Estos ejercicios los pueden realizar también de 10 a 15 repeticiones, como son más facilitos. Claro, nosotros estamos mostrando ahora, pero... Claro, con una pequeña demostración. Ahora, un balón en una mano y vamos al otro. Primero, una, dos, tres, cuatro, cinco. En estos ejercicios, ¿cómo se llama? Desarrollamos las habilidades motrices básicas también, ¿ya? Coordinación, lateralidad, tanto derecha a izquierda, ejercicio de locomoción, ¿ya? Así que bien completo. Oye, qué diferente. Bien completo esto, ¿ya? Ahora, ponemos el balón en medio de las piernas y vamos a caminar hacia adelante un poquito. Caminamos. Y ahora, hacia atrás. Eso. Ahora, hacia arriba, salto. Tres saltitos, vamos. ¿En serio? Uno, dos, tres. Excelente, muy bien. Y ahora también lo podemos dejar el balón en el suelo. ¿Ya? Y con una mano, primero mano derecha, lo desplazamos hacia adelante. Ah, ya. Adelante, atrás. Excelente, cambiamos de mano y vamos adelante. Adelante. Y atrás. Perfecto. Y ahora vamos de un lado hacia el otro. De un lado hacia el otro. Muy bien. Ahí tenemos varios tipos de ejercicio. Ahora los vamos a mezclar todos. No sé si te acuerdas de todo. Ya, mezclámonos todos. Ya, yo te sigo. Ya, vamos primero hacia arriba. Cinco cada uno. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Abajo. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Estoy lista para ir a hacer malabares. Abajo. Abajo. Adelante. Una. Modo pingüino, modo pingüino. Atrás. Esto lo pueden hacer en familia. Ya. Hace competencia incluso. Cinco saltos. Una, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Qué van a decir de mí en su casa? Último. Adelante. Atrás. Cambio. Adelante. Atrás. Y ahora el último. Una, dos, tres, cuatro y cinco. Ahí tenemos una pequeña rutina para realizar en casa. Ahora hacemos un pequeño ejercicio de respiración. Ya dejamos el balón en el suelo. Inspiramos por la nariz. Y botamos por la boca. Nariz. Y boca. Muy bien. Una más. Perfecto. Ay, qué delicia. Ahí estaríamos con los ejercicios para los más chiquititos. Oye, pero que entrete. Ideal entonces para hacerlo en las casas y los más chiquititos. Incluso uno como adulto lo pasa bien. Yo lo pasé el de escuela. Así que. Dedito hacia arriba. Ya, dejamos los balones ahora pequeños acá. No. Y ahora vamos a trabajar con los balones. Esto me da miedo. Con un poquito de peso, ya. Pueden ser, como decíamos anteriormente, de un kilo, dos kilos, hasta tres. Depende también de su condición física. Claro. ¿Ya? Nula. Aquí nos vamos a saltar, pero en la misma movilidad articular tiene que ir antes de estos ejercicios para los adultos. Es porque nosotros ya lo hicimos, ya estábamos como con eso en el cuerpo. Así que. Claro. Así que ahora empezamos con el primer ejercicio, que es donde vamos a trabajar para los adultos un poquito de pierna y glúteo. Ponemos las manitos mirando hacia arriba con el balón. Ya. Lanzamos un poquito hacia arriba el balón y caemos con sentadilla. Ah, ya. Y cuando subo, vamos a hacer cinco. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Muy bien. Ahí tenemos el primer ejercicio de pierna y glúteo. Ahora vamos con la zona abdominal. Perfecto. Llevamos el balón hacia arriba y lo voy a bajar y mientras bajo elevo una rodilla. Ah, ya. Ya cinco veces por pierna. Pero, ah, ya, eso, una pierna primero. Vamos, una y una, una y una. Eso, ya. Ya, vamos. Una. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Perfecto. Ahí trabajamos todo lo que es abdomen y ahí directamente trabajamos también hombro. Muy bien. Ya. Ahora, tercer ejercicio. Trabajamos tren superior. Brazos y también hombro. Perfecto. Ya. Dejamos el balón abajito. Llevo el balón hacia arriba trabajando el bíceps y después extiendo arriba. Bajo. Vuelvo. Bíceps. Hombro. Llevamos dos. Abajo. Bíceps. Hombro. Tres. Tres. Cuatro. Y cinco. Perfecto. ¿Ya? Ahora, este ejercicio es para liberar tensiones. ¿Ya? Así que con toda tu fuerza necesito que lances el balón hacia arriba. Separamos bien los brazos, el balón arriba y a la cuenta de tres lanzamos hacia abajo con toda la fuerza posible. Tres. Uno. Dos. Tres. Vamos. Hacia abajo. Vamos. Cinco veces. Voy a imaginar que es alguien. Hay que sacarse toda la energía que tenemos de más. Vamos. Abajo. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Ah, te odio, pobreza. No, mentira. Y el último. Tenemos que terminar siempre con el ejercicio aeróbico, ¿ya? Ya. Ejercicio cardiovascular. El que vamos a hacer es el siguiente. Manos arriba. Manos arriba con el baloncito. Ya. Un pie adelante, un atrás. Y vamos a saltar mientras este del pie adelante va hacia atrás y el que va atrás va hacia adelante. ¿Ya? Adelante, atrás. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Muy bien. Eso mismo. De diez a quince repeticiones. A quince veces, sí. Ya. Para realizar lo que sea más efectivo. Y ahí tenemos los cinco ejercicios que les vamos a dar como tips. Y ahora vamos a finalizar. Esto siempre con estiramiento. ¿Ya? Perfecto. Así que vamos a dejarlo. Oye, pero de verdad que entrete estuvo, oye, súper bien. Para las personas que no tienen, no, es que yo no tengo condición física, yo no tengo nada. Así que usted puede hacerlo en su casa sin ningún problema. Claro, la idea, lo más importante de todo es la actitud. ¿Cierto? Y tratar de pasarlo bien durante el ejercicio. ¿Ya? Y ahora vamos con los estiramientos para finalizar. Vamos a elongar cada músculo que hemos trabajado. Perfecto. Primero separamos las piernas y vamos con las dos manitos. ¿Pero bien? ¿Así? Hacia abajo. Sin doblar rodillas. Contamos hasta ocho, pero nosotros contamos la mitad nomás. Una, dos, tres, cuatro. Vamos arriba. Y cambiamos de orientación. Uno, dos, tres, cuatro. Muy bien. Ahora tomamos un pie y juntamos las rodillas elongando el cuádriceps. Uno, dos, tres, cuatro. Cambiamos. Uno, dos, tres y cuatro. Perfecto. Equilibrio. Ahora separamos de nuevo las piernas y ahora elongamos la parte interna que es el aductor. El muslo. Uno, dos, tres, cuatro. Siempre con la espalda derechita mirando hacia el frente. Uno, dos, tres, cuatro. Elongamos los bracitos ahora. Hacia el lado y presiono hacia el frente. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Cambiamos. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Enlazamos los deditos, damos vuelta hacia afuera, estiramos así la columna vertebral, que es muy importante siempre estirarla para tener una salud buena en la espalda. Lo inclinamos hacia un ladito. Allá. Vuelvo al centro. Uh, eso se sintió agradable. Y al otro lado. Excelente. Último ejercicio del estiramiento. Una mano adelante. Dedo por dedo hacia atrás. Uno, dos, tres. Uy, eso no lo había hecho nunca. Cuatro, cinco. Y ahora estiramos todos los dedos. Muy bien. Y cambiamos de lado ahora. Vamos lo mismo. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Y todos los dedos. Excelente. Y siempre cuando terminamos el ejercicio físico, terminamos con un aplauso para darnos más lentiga. Un high five ahí también. Y darnos, hacerlo la próxima vez. ¿Ya? Oye, estuvo bastante entretenido, pero yo no quiero que terminemos así. Porque nos queda tiempo todavía, entonces me gustaría que conversáramos un poquito. Claro que sí. Porque, por ejemplo, me gustaría hacerte primero que tuvo una pregunta. La importancia de estos ejercicios, de no ser de alto impacto, ¿tú lo puede realizar cualquier persona en su casa? Cualquier persona. Sí, los ejercicios de impacto, por ejemplo, el que hicimos de saltito. En vez de saltar una adelante y una atrás, damos un paso adelante y damos un paso atrás. Siempre buscamos el ejercicio que puedan hacer todas las personas. ¿Ya? Para que no sea limitante y que pongamos excusas para que no puedan hacerle en la casa. Claro, por eso consultaba, porque me imagino que en su casa... Uy, tengo que estar suena. Muchas personas tienen que estar consultando. Y, por ejemplo, también, ¿cuántas veces es recomendable hacer este tipo de actividades en los hogares? Porque muchos dicen tres veces, cinco veces, todos los días. ¿Cuánto se puede hacer o cuántas veces salen? Claro, podemos empezar, de acuerdo a la condición física también que tengan en la casa, podemos empezar de dos a tres veces en un comienzo y después, con el tiempo, ya llevando de unas tres a cuatro semanas, podemos realizarlo hasta todos los días. ¿Ya? Ya, eso tampoco es limitante. No hay ningún problema, total, van a ser de cinco a diez minutos solamente. Oye, me encanta eso, porque en realidad la gente, todo lo pueden ir haciendo, se puede ir acomodando, como decías tú, pero en este sentido, ¿cuál también es el impacto mayor que tiene la salud de esto? Porque, claro, decías, quizás no es como ir a un gimnasio, estar a una hora, pero también hablemos de la importancia y el impacto que tiene para la salud realizar estas actividades. La idea de hacer esta intervención es tan pequeñita, al principio es ir generando el hábito en las personas. Ya, eso es lo más importante, ir estableciendo parámetros para que el usuario, en este caso, en la casa, vaya de a poquito agarrándole el gusto a esto y así también adquiriendo una mejor condición física y que en el largo plazo goce de una mejor salud y con el fin después no estar tomando tantos remedios. Entonces, ese es el fin más que nada de nosotros como salud en promover estos temas. Claro, y también para que no sea una experiencia traumática, para quienes quizás no están acostumbrados al deporte, porque muchas veces van y dicen como no, yo no puedo con esto. Y definitivamente uno con esto sí puede. Y como decía, pueden ser con cosas que uno tiene en su casa, no necesariamente tiene que ser un balón. Aquí, lo decía nuestro amigo, puede ser con incluso kilitos de arroz, puede ser unas pelotitas que nosotros podemos fabricar en las casas con arenita, scotch. O sea, aquí no hay limitante. Por ejemplo, también ahora hicimos ejercicios con balón, pero también hay otros artículos con los que se puede hacer. En sillas, con palos de escobillón, cojines, de todo se pueden armar diferentes cosas de creatividad. Yo invito a la gente, a las mamitas, a los papás que están con sus niños de repente, como te decía anteriormente, con el teléfono, a que sean creativos. Que sean creativos y dar espacio también a los niños que realicen actividad física. Claro. ¿Ya? Sí. Uy, y también por ejemplo, sabemos que esto, por ejemplo, para un adulto mayor, hacer algún ejercicio más liviano, está bien. Pero también, ¿cuál es la importancia de fomentar esto también en los más chiquititos? Que los más chiquititos también comiencen a acostumbrarse a estas actividades. Claro, nosotros como programa Vida Sana trabajamos en los jardines. Empezamos a intervenir a los niños de los dos años. Ah, bien chiquititos. Y nos hemos dado cuenta a partir de los resultados que son extraordinarios. Porque mientras más pequeños tomamos al niño y se interviene, desarrollando cada aspecto motriz básico, después cuando son mayores se les hace mucho más fácil y también tienen esa conciencia que ya practicaron algún tipo de ejercicio o iniciación al deporte. Sí, pues, definitivamente. Sí, pues y así se les hace mucho más fácil porque una persona que ya es adulta, adquirir esos hábitos se puede, pero es mucho más difícil. Sí, pues. Pero nunca es tarde, ese es el mensaje, nunca es tarde. No, pero eso mismo también, porque como tú decías, en los más chiquititos se genera el hábito, se fomenta el hábito y después ellos crecen con ese paradigma. Pero también cuál es la importancia, tú decías algo muy relevante que tiene que ver con la actitud también, porque en esto uno puede ser como Barbie, puede hacer lo que quiera hacer. Y si yo me propongo ser así como una chica deportista, lo puedo hacer. Claro. Cuál es la importancia de que la gente también como que cambie un poquito esa mentalidad y como que se abra la posibilidad también de comenzar a hacer estas actividades. Sí, yo siempre le digo a los usuarios que no hay que ver esto como un martirio, como un espacio de tortura del ejercicio. Hay que darle, cambiar el chip de eso, poner una, como te decía también, poner una musiquita, ver el espacio, invitar a algún amigo, estar cómodo en un espacio. Ni siquiera tanto ir al gym, sino que en la casa, en un pequeño espacio, realizar actividad física. ¿Ya? Aprovechando estos días, en el patio, en la mañanita. Claro, y la actitud es muy importante, muy, muy, muy importante, porque a base de esto empezamos el movimiento. ¿Ya? Actitud no va. Oye, y por ejemplo, mira, yo te dije algo de que la mañanita, pero ¿hay algún horario que sea más beneficioso o la gente en el horario que tenga disponible puede realizar esta actividad? Idealmente, desde mi punto de vista, creo que es más beneficioso en la mañana, pero si no hay ese espacio en la mañana, cualquier espacio del día, en la tarde, en la tarde noche o en la noche, es beneficioso para la salud. Claro, solamente es tu recomendación que tú lo harías en horario AM. Claro, porque así uno anda más activado, anda con más energía durante el día para los quehaceres, ya sea trabajo, del hogar, cualquier tipo de cosa que tengan que hacer. Claro, y también la importancia de complementarlo con una buena alimentación también, generar como esos cambios de hábito también en ese sentido. Sí, pues eso es súper importante, porque en realidad no solo de todo ejercicio, el ejercicio solo un 30% del resto de la alimentación. Oye, y por ejemplo, también como tú decías, esto ayuda a la actividad física, pero también a reducir los niveles de estrés, porque en el trabajo generalmente lo se hace para eso también, para uno desinhibirse un poco. También ayuda un poco a mejorar la calidad de vida de las personas en ese sentido, en el tema psíquico, por así llamarlo también. Totalmente, eso. A las personas que nos derivan a nosotros de salud mental les cambia la vida a las que persisten. Claro que hay personas que van una vez y después no tienen tanta adherencia, pero las personas que continúan en esto, después piden más, 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 y después ya no hay quien las pare. Y se le olvida todo este tipo de problemas, porque eso es muy normal también hoy en día. O sea, el estrés y todo eso, por el ejercicio combate todo eso. Sí, y también como tú decías, que es un espacio para que se una la familia, porque como tú decías, lo pueden hacer grande, lo pueden hacer chiquitito, es un espacio también que se puede generar para todos. Porque como decías, muchas personas están en su rutina, que el colegio, que el trabajo, que después se juntan también, es un espacio para fomentar lo que es la vida familiar en ese sentido y la vida sana. Claro, el crear lazo ahí de entre los papás y los hijos, porque también como hicimos estos ejercicios, un niño puede estar haciendo los ejercicios con el balón chiquitito, con el globo, y el adulto puede realizar el otro. Y también pueden cambiar, intercambiar, hacer el adulto con el del niño los mismos ejercicios, y después el niño invitar a los del adulto, pero con menos peso. O sea, puede ser como una gimcana, ¿verdad? Claro, en estaciones. Nosotros también ocupamos mucho eso de las estaciones y es más lúdico. Pero igual, de cualquier forma, hacer el ejercicio es beneficioso. Claro, y por ejemplo, ¿los adultos mayores los ayuda también? Generalmente, ellos siempre tienen como más dolores, obviamente, por el tema de la edad, sus huesos. ¿También ayuda un poco a aliviar lo que son esas patologías, esos problemas? Claro, generalmente los adultos mayores sufren harto de las articulaciones, por eso hay que hacer movimientos más suaves, más adaptados, más que nada. Por eso, nuestro programa es hasta los 64 y después ahí los toma el programa de los adultos mayores, porque los especialistas tienen pautas de entrenamiento más adaptadas. Oye, y en este caso, por ejemplo, la gente que está interesada o que quiere comenzar, que quiere recibir una asesoría, quizá ingresar a alguno de estos programas, ¿cómo puede hacerlo? Porque yo creo que eso es lo más relevante, me imagino, para ustedes. Claro, hacemos la invitación a acercarse a nuestro programa, hasta nuestro centro de promoción y prevención de la salud, que es Casa Salud, ubicado en Miraflores con Loncomilla, y ahí les podemos entregar toda la información para el tipo de usuario que sea. Ya ahí le hacemos la derivación del tipo de programa que sea correspondiente, ya sea para nosotros, cardiovascular, adulto mayor, y los vamos a recibir con todas las herramientas para que se puedan desenvolver. Pero consulta importante, ¿para eso ellos tienen que ser usuarios del CESFAM? Usuarios del CESFAM y pertenecientes a FONASA. ¿Ve? Eso yo quería recalcarlo. Es un único requisito más que nada. Eso quería recalcarlo también porque es súper importante, porque si usted no se inscribe, puede hacerlo, recibir una interconsulta en ese sentido, y de ahí se puede derivar, puede hacer las consultas. Los chiquillos siempre van a estar súper dispuestos también a recibirlos y a entregarles la mejor asesoría, porque ahí también me imagino que obviamente si vienen de una interconsulta, vienen con su chequeo, y ahí ustedes, como decías tú, pueden derivarlo y ver lo mejor para la salud de las personas. Claro, es muy importante la interconsulta también por si del CESFAM le dan el papelito, nosotros con la interconsulta, ahí ya tenemos todos los datos para ver en el sistema y derivarlos de la forma más correcta posible. Perfecto. Bueno, te hago una invitación para que en realidad tú invites a la gente a que comience de a poquito a realizar estos pequeños ejercicios que hicimos nosotros, que comiencen a interiorizarse con el mundo del devorte y, por supuesto, a cambiar su calidad de vida. Ya, chiquillos, como decía aquí nuestra conductora, los invito cordialmente a empezar de a poquito, ver el espacio que tengan, ya sea 5 o 10 minutos de empezar el movimiento, a través de, puede ser de estos ejercicios o simplemente pueden mirar hasta los videos en internet, es muy fácil. Lo más importante es generar este espacio para que ustedes tengan una buena salud en sus vidas, y motivar también a los más pequeñitos, que ahí es donde está el futuro. Eso. Oye, querido, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. De nada, un gusto. Y, por supuesto, también el Departamento de Salud, que como todos los martes nos acompaña con distintas temáticas, con distintas iniciativas y todo en pro de mejorar su calidad de vida. Te deseo el mayor de los éxitos, que les siga yendo muy bien y que mucha gente se interiorice y que pueda comenzar con este cambio de hábito. Muchas gracias, muchas gracias. Y listo. De esta forma nosotros ya comenzamos a despedir nuestro bloque de salud. Nos vamos a nuestra última pausa comercial y yo me cambio y volvemos para recibir a Mauricio y a Pamela Castro. Vamos y volvemos. ¡Suscríbete al canal!